¡Suscríbete! 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 ¡Acha, acha, acha! ¡Por ojo! No, no puede ser Si en él me encuentran Me enamoré Vivo besando Vivo sufriendo Por un amor No, no puede ser Si en él me encuentran Me enamoré No, no puede ser Si en él me encuentran Me ilusiones Ahora sufro Ahora lloro Por tu amor Ahora sufro Por tu amor Y otra vez Te equivoqué ¡Y ahora, y ahora! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Para Porto Para Pelá Ciudad de Dios Para Porongo Para Julio Guayba Y su amor es El segundo de Aguirre Para Punga La gente de la primera Lo brinda, lo usa Con nuestras canciones La gente de la vida Vamos a Enrico Limazur ¡Qué bonito, qué bonito! La gente de la sexta Y el salón Mi casita Papito Andrea Mi casita Quiselle Mi familia Malique Final de Aguirre Fuente Perra ¡Uuuh! ¡Uuuh! Sí Te di mi amor, te di mi vida Pero tú burlaste de mi cariño Todo mi amor yo te entregué Y el pago me lo hice Me has engañado, me has humillado Te trozaste de mi corazón con tu mentira Ahora sufro, ahora lloro Recordando ante el amor de tu ritmo Ahora sufro, ahora lloro Recordando ante el amor Que el día tuvimos Ahora sufro, ahora lloro Recordando ante el amor Que el día tuvimos Siimas de su Noel Y ahora, la gente que nos piende Y ahora, lloro Estaba la gente en queda Que lo te agradezco a su chelita por favor Besamos de fiesta, besamos Besamos de cumpleaños Besame a Rebeca, feliz cumpleaños Ay, así, 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 besame Así, 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 besame Lo bailamos, lo disfrutamos, mi gente Mi corazón, nena Mi corazón, nena Mi corazón, nena Roto y llegamos a Europa Gracias a Bota, Bota Producciones Alguarito de Dovanita Gracias de la mano de Bota, Bota Producciones Amigo, ¿por qué no vas tanto? Estás acabando por tu vida Esa mujer no te ha querido Esa mujer me ha engañado Esa mujer no te ha querido Esa mujer me ha engañado Rebeca, guayba Rebeca, guayba Rebeca, guayba Rebeca, guayba Y va, y mi dana Si, si, viene marcharse Ay, déjala Déjala ir Rebeca, guayba Si un amor se va Otro volverá Un saludo Errido, si, viene marcharse Ay, déjala Déjala ir Rebeca, guayba Si un amor se va Otro volverá Y ahora Hola, hola, hola Hola, hola Muy bien, muy bien Para que sobra Gracias a Cuantas producciones Le Bonique Y ahí está Para que sobra Rebeca Guayba Suas amores, para Iván Brianna Con Iván Para todos ustedes